Bienvenidos a la sección Senadores en Redes. Hoy queremos evocar el pasado y unirnos al famoso TVT, así que revisamos las redes sociales de algunos congresistas y encontramos publicaciones que dejan ver seres humanos cálidos y comprometidos con su labor por el país. Veamos en Facebook quiénes fueron los protagonistas. El senador Jorge Eduardo Londoño hizo sentir el sumerce en el Congreso de la República con su apoyo a los campesinos de Boyacá, esa tierra hermosa de agricultores. ArrobaJorgeLondono1 Seguiremos en la lucha por los intereses y derechos de nuestros campesinos. Somos la voz de todos ustedes. Se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca la formalización de 2 millones de predios en Colombia. Descubrimos una publicación del senador Didier Lobo en la que resalta uno de los tesoros más importantes que tiene, su hija. Veamos cómo agradece a Dios por su vida y le expresa a ella el inmenso amor que le tiene. Por otra parte nos encontramos en Twitter a la senadora Griselda Lobo, quien en uno de sus mensajes compartidos detalló el paso a paso de una propuesta que busca suplir las necesidades rurales en diferentes zonas del país. Arroba Sandra Farc. Hoy radicaremos como bancada del Arroba Partido Farc el proyecto de ley para crear la Subcomisión Nacional de Vías Terciarias. Poder llevar los productos del campo a la ciudad es cerrar la brecha que durante años ha marginado a los campesinos. Es avanzar como país. Finalizamos nuestro recorrido con la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora Ana María Castañeda, quien continúa trabajando por enaltecer la labor de las mujeres del país. Arroba Ani Marcas. Estas son mujeres, hashtag mujeres emergentes. Hoy reciben el galardón de la orden Policarpa Salabarrieta para destacar las labores que transforman positivamente a las mujeres a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los invito a seguir conectados en nuestras redes sociales para que sigan de cerca la actividad legislativa que se vive en el Senado de la República. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba senado gov co. Hasta pronto.